El próximo domingo se cumplirá el primer año de fallecimiento de Jorge Larrañaga, ex ministro del interior, ex senador, líder de Alianza Nacional. Hay una serie de actividades que ha preparado por supuesto la familia y también su sector político. Muchos de los que he conversado en las últimas horas dicen que todavía no caen, que todavía no se acostumbran a que Larrañaga falta, que Larrañaga está ausente de la actividad política, de la actividad partidaria y por supuesto en la conducción de su sector. Justamente de su sector que realizara hace algún tiempo una actividad, entre otras cosas marcada también por el recuerdo de lo que tenía que ver con el referéndum, pero en particular por la imagen de Jorge Larrañaga es el senador Carlos Gami, que ha quedado de alguna manera como conductor y coordinador de ese sector político y está en línea con nosotros. Senador Gami, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes. Les agradezco la comunicación. Senador, ¿cómo está evaluando, digamos, este primer año del fallecimiento de Jorge Larrañaga? Que para usted Larrañaga representaba muchas cosas a la vez. Primero, por supuesto, un amigo, compañero de tarea política y también un referente en lo que tiene que ver con la actividad partidaria, ¿no? Sin duda, un amigo del alma, un compañero con quien transitamos casi 25 años juntos en la actividad política compartiendo un proyecto, compartiendo todas las peleas, todas las luchas que las dimos juntos, siempre en la misma trinchera. Y también el referente y mi líder político, Jorge, a partir de haber fundado el 26 de julio de 1998 en San José el Movimiento Alianza Nacional, él lo lideró, lo presidió, fue el referente principal y se juntan ambas cosas. La vinculación política, la comunidad de ideas en el plano político, la misma visión de partido y también una amistad entrañable y una cercanía que nos pautó prácticamente haber vivido juntos. Yo creo que no hubo un día que no habláramos al menos por teléfono o estuviésemos juntos en todo este tiempo. Se extraña, se siente aún la tristeza, la aflexión, la congoja por una muerte sobre todo inesperada en un momento donde le estaba gritando al país lo mejor de él, habiendo asumido seguramente la cartera más difícil del gobierno y estando trabajando y llevando adelante una gestión por todos reconocida como de enorme compromiso, una gestión con resultados, que hace que creo hoy el país entero reconozca a una figura extraordinaria, muy importante de la política nacional en los últimos 20 años. Senador, ¿cuál fue usted cree que es el legado que dejó Larrañaga? Se lo pregunto entre otras cosas porque habitualmente se manifiesta que el partido nacional tiene un gran arraigo en el interior del país, pero eso difícilmente a veces se traduce en liderazgos. El de Larrañaga, a partir de esa fecha que usted plantea como hombre además intendente de Paysandú en dos periodos, logró transmitir el liderazgo nacional fruto de un impulso departamental. ¿Cuál cree que fue, entre otros, el legado de Jorge Larrañaga? Jorge Larrañaga dejó un legado muy grande. Fue un dirigente con una trayectoria artiginosa. A temprana edad le tocó asumir una responsabilidad muy importante. Fue intendente de Paysandú con 32 años, en ese momento el más joven de la historia del país. Durante 10 años, aún recordada su gestión al frente de la Intendencia en todo el litoral, por las obras, por la impronta de un joven dirigente activo, dinámico, inteligente, emprendedor. Y puñado dirigente del interior del país, fundamentalmente lo van a buscar cuando está culminando esa gestión, en uno de los momentos más difíciles en la historia del Partido Nacional, sobre finales de la década del 90. Y ahí irrumpe desde el interior del país con un proyecto nacional integrador. Y se constituye en senador de la República, siendo electo consecutivamente durante cinco elecciones. Siempre encabezando la lista del Senado. Y termina siendo ministro de Estado, ministro del Interior. Y fue protagonista en todo este tiempo. Por tanto, hay un legado muy importante. Creo que fueron al menos tres temas en los cuales la arañaga deja una impronta muy marcada. La descentralización, que fue su obsesión. Creía en un modelo de desarrollo nacional integral, sin desequilibrios, a partir de un nuevo paradigma de gobernar, descentralizando el país, integrando el país como forma de crecer. Quizás fue la versión más genuina del guinsonismo del siglo XXI. También la educación. Jorge, en todo su trayecto político, priorizó, yo diría que casi obsesivamente, la educación. Recordó que una de sus primeras participaciones como senador de la República en el gobierno del doctor Jorge Valle fue condicionando el espaldo en una instancia presupuestal a que se presupuestaran los auxiliares de servicio, las escuelas públicas, cosa que logró. Después fue el proyecto de ley de creación de la ciudad universitaria, Montevideo, para mil estudiantes del interior de la República. Ley aún incumplida, pese a que fue votada. Después viene el Acuerdo Nacional por la Educación, un hecho histórico que lo impulsan el gobierno del presidente Mujica y todos los partidos políticos firman el Acuerdo Nacional por la Educación que finalmente no se llevó a cabo. El viaje a Finlandia, donde va a mirar al principal país del mundo en evolución o en transformación educativa, a mirar los resultados, a hablar con las autoridades, a conocer el modelo. Y ahí va a acompañar una delegación de expertos, entre ellos la doctora Ana Ribeiro, el doctor Guillermo Fosati, el doctor Luis Calabria, el ex senador doctor Eberda Rosa, que presidía la Comisión de Educación del Senado. Creo que marcó en todo su deputado político el tema educativo como un tema central. Y creo que la seguridad en su último tiempo fue claramente una marca de la realidad que advirtió tempranamente que era un tema de preocupación nacional, que estuvo a punto de lograr casi en solitario una reforma de la Constitución que acompañó casi un millón doscientos mil uruguayos, la reforma de vivir sin miedo, que fue parte de lo que fue la LUC posteriormente, y que al mando del Ministerio del Interior en 14 meses dio resultados concretos. Será recordado como el ministro que bajó los delitos en este país, que reabrió más de 43 destacamentos, sus comisarías y comisarías que estaban cerradas en el interior de la República, que creó la Dirección General de Seguridad Rural, un asentamiento en el interior del país, que prohibió el plan de dignidad carcelaria, aprobado por unanimidad por el Parlamento, creo que el común denominador fue la idea, la acción, y el permanente levantarse. Cada vez que se cayó se levantó. Por eso creo que fue un hombre que se fue invicto, porque apenas tuvo algunas derrotas electorales, pero fue honesto y alguien que fue honesto en su vida y que se paró cada vez que se cayó es una persona invicta. Bien, senador, yo justamente le quería consultar, usted estaba haciendo un repaso de todo lo que fueron de alguna manera estos logros obtenidos mientras que estuvo al frente de la cartera de interior. ¿Se podría decir que Jorge Larrañaga marcó un antes y un después en lo que fue la gestión de seguridad? Yo creo que fue determinante en un cambio en la seguridad que Uruguay esperaba y que logró. Creo que fue desde el inicio. Fue histórico aquel acto del 2 de marzo del 2020. No había sucedido en el país que el primer acto de gobierno, de un nuevo gobierno, lo constituya la convocatoria del presidente de la República y el ministro del Interior a los 19 jefes departamentales de policía para ungirlos en la responsabilidad y dar una señal de respaldo político y moral a la policía, siendo contundente en las definiciones de lo que fue su accionar, de firmeza para aplicar la ley a la delincuencia, de respaldo político, respeto a la policía y de la garantía del Estado para la sociedad en la convivencia ciudadana. Y así actuó, dando la cara, recorriendo el país, trabajando intensamente los jefes de policía de todo el país. En más de una oportunidad, me lo han dicho, de recibir llamadas a las 4 y media de la mañana, de aparecer a las 11 de la noche sin avisar en cualquier destacamento policial, de participar el mismo, dando la cara en primera fila, en acciones importantes de la policía, en operativos, en recorrer el país intensamente. cambió, cambió la seguridad en el país, bajaron los delitos, se reconoció la autoridad policial, tuvo la firmeza, tuvo la firmeza de respaldar cuando había que respaldar a cada policía. Y también tuvo la firmeza cuando alguien se desvió de aplicarle la sanción correspondiente. Fue un hombre que va a quedar seguramente en la historia de la Policía Nacional por su gran gestión. Y sí, yo creo que hubo un antes y un después en la gestión de Jorge Larrañaga al frente del Ministerio. Fue colmovedor, fue colmovedor cuando el silencio de la noticia de que había muerto Jorge Larrañaga, que nos impactó en todo el país, se vio interrumpido por aquella caravana de sirena promovida por los móviles policiales, al influjo de iniciativa del sindicato policial, donde todos los uniformados de azul rendían homenaje silencioso a quien consideraron sin duda el primer policía por su dedicación, por su respaldo, por el compromiso en defensa de todos los ciudadanos y en defensa de la gestión del Ministerio del Interior. En el cierre, nada más, senador Camil, le agradecemos y le pedimos disculpas por las interrupciones. Se van a realizar una serie de actividades este fin de semana de cara justamente a la recordación de un año del fallecimiento del ministro Larrañaga. Sí, centralmente en la ciudad de Paysandú, su ciudad natal, donde descansa Jorge Larrañaga, estaremos a las 11 de la mañana concentrándonos en una de las obras tan emblemáticas que hizo en ese departamento, el monumento a la bandera de la ciudad de Paysandú y de allí iremos caminando a llevarle una flora al cementerio de esta ciudad, capital del departamento. También habrá en la tarde en la Plaza Artigas, en la ciudad de Rivera, un homenaje con una ofrenda floral y se pasará un video que de alguna manera resume la vida de Jorge Larrañaga y las actividades seguirán en distintos puntos del país, están previstos homenajes en distintos departamentos del país, fundamentalmente descubriendo una foto de Jorge Larrañaga en las sedes de las comisiones departamentales nacionalistas y algún otro tipo de evento de este tipo que va a ser durante todo este mes y el mes próximo motivo de estar prestándole el homenaje y el reconocimiento a Jorge Larrañaga por todo lo que le dio al país, por todo lo que hizo por su partido nacional, por Alianza Nacional, pero fundamentalmente por el país. Creo que si algo se destacó en la Asamblea General de esta semana por parte de los integrantes de todos los partidos políticos estuvo implícito en la presencia de los tres expresidentes de la república, el doctor Lacazzi, el doctor Zanguinetti, el expresidente Mujica, fue el reconocimiento a un hombre de diálogo, a un hombre de tender puentes, a un hombre republicano que privilegió siempre la defensa de los valores de la democracia y de la política como un instrumento y una herramienta para dar respuesta a la ciudadanía. Senador Camus, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros y le pedimos disculpas por las dificultades técnicas. No hay ningún problema, muchísimas gracias, fue un gusto para mí.